...con Antonio Díaz, Invidio Solio, Albano y Romina. ¡Gracias! ...es sensacional. Y tú, con tu ternura, me ha enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. ¿Sabes? Quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque los cosas de la vida contigo se vive mejor. Todos los sabores están juntos los dos. Porque tomamos de la mano, no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes, de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin mí. Y yo, no imaginaba esto que en mi profesión, y ahora me hace tan feliz. ¿Sabes? Quiero pedirte que nunca cambies. Te gusta así tu forma de ser. Te gusta así tu forma de ser. Te gusta, nunca lo pienses. Te gusta, nunca lo pienses. Y esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Te gusta, nunca lo pienses, que no sé cómo pude estar possible. Te gusta, nunca lo pienses. Te gusta, nunca lo pienses. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Porque las cosas de la vida conmigo se viven mejor Todos los amores que estamos juntos conmigo Todos los amores que estamos juntos conmigo Como pasan los años, aquella niña pequeña, rubia, alemana se ha convertido en una chica estupenda gualdísima canaria Esto es un homenaje al recuerdo, aquellos años de la vida